Música Llegamos a 15 años de dar a conocer a la población nicaragüense, la labor legislativa y el progreso en el país A través de las diferentes producciones televisivas Somos un canal comprometido con la construcción de una Nicaragua linda, para el bienestar de todas las familias Canal 98, tu canal parlamentario está de fiesta 15 años llevando en detalle la ejecución y aprobación de leyes y proyectos desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional Muchísimas gracias por estar con nosotros los 365 días del año Somos el canal de la Asamblea Nacional Música